Paloma Valencia se refirió al discurso del presidente Gustavo Petro. No sorprende pero si preocupa. En su mensaje redes sociales agregó que el mandatario de la nación debe entender la importancia de los consensos. El primero de mayo el presidente Gustavo Petro dio un discurso desde el balcón que comunica a la plaza de armas con la casa de Nariño. En el espacio que duró aproximadamente una hora, el mandatario se refirió a diferentes temas, especialmente las reformas que se han convertido en el punto de inflexión entre el pacto histórico y otros movimientos y partidos que habían logrado tejer alianzas. En su mensaje se refirió al periodo de la revolución en marcha de Alfonso López Pumarejo y comparó ese suceso con la actual administración afirmando querer coartar las reformas puede llevar a la revolución. Nos han reducido el concepto de libertad a ese criterio que solo puede expresar el que puede comprar o el que puede vender. La mayoría de la población está excluida. Pareciera entonces que no tuviera libertad, dijo el mandatario. Pero si vamos al concepto de la libertad, básicamente consiste en superar las necesidades fundamentales del ser humano. Una persona es más libre entre más satisfaga sus necesidades, anotó en su discurso. Las palabras pronunciadas por el jefe de la nación no han caído nada bien a los sectores de oposición, que tras el discurso del mandatario han salido a manifestar su inconformidad con el mensaje que envió. Entre los parlamentarios que se han referido al tema se encuentra Paloma Valencia, la senadora del Centro Democrático que en su cuenta oficial de Twitter mencionó que, pese a que la forma como dio el discurso el presidente no es sorprendente, desde su punto de vista es preocupante. No sorprende el presidente Petro en su balconazo, pero sí preocupa. Busca alzamiento popular sobre la base de un discurso incendiario plagado de mentiras. Debe comprender que para construir existen los consensos. Es posible pensar una Colombia donde caemos todos y sin odios", escribió la congresista. A guión seguido mencionó el presidente, además debe entender el mensaje que le lanzó la ciudadanía, con la poca asistencia a la manifestación que habría llamado para llamar a sus proyectos que hoy día continúan siendo discutidos en el congreso. El presidente debe entender que su poca convocatoria tiene que ver con que el país no está de acuerdo con destruir lo que hemos avanzado. La invitación sigue siendo la misma, construir sobre lo construido, agregó la representante del partido de derecha. La parlamentaria no sólo habló de lo mencionado por el presidente, sino también se refirió al discurso dado por la vicepresidenta Francia Márquez, en donde se refirió abiertamente al apoyo que le da a la primera línea y a sus diferencias políticas con otros sectores. En sus palabras, la mandataria alentó a los jóvenes a seguir luchando. No me da miedo decir aquí, que viva la primera línea, a estos jóvenes que les dieron bala hace dos años, los que nos decían, estamos dejando el cuero en las calles y que vilmente a muchos los asesinaron, a otros les sacaron los ojos y a otros les encarcelaron", expresó la vicepresidenta desde las calles de Cali. En ese sentido, en un corto mensaje, Valencia mencionó que pese a que sabe las diferencias que tiene Márquez con otros movimientos políticos, le sorprende de sobremanera que apoya al grupo que se consolidó en el paro nacional 2021 y que en su momento también ha sido investigado por los hechos relacionados en las manifestaciones. Me sorprende la señora vicepresidente insultando en la marcha a un expresidente. Me sorprende celebrando la primera línea, sinónimo de violencia contra muchos colombianos", puntualizó.